Andina S.A., líder en distribución. Cumple 40 años comercializando comestibles, bebidas y productos de limpieza. Marcas de primer nivel y de conveniencia. Llegamos a todos los comercios minoristas y mayoristas. Distribuidora Andina Sociedad Anónima. Casa Central Batley Ordóñez 2415 Rosario. Sucursales Casilda Santa Fe y Paraná. Asesoramiento y ventas 341 56 80 100. Por retiro en sucursal, importantes descuentos. Sucursales Casilda. Sucursales Casilda. Suscríbete. Sucursales Casilda. Gracias por ver el video. ¡Muy buenas tardes! Bienvenidos a todos los televidentes, a quienes siguen nuestro programa cada martes. Este programa de pasado presente, bienvenidos a una nueva edición. Estamos en el programa número 90 de este año 2022 y bueno, compartiendo como siempre imágenes de archivo que la producción de Soldini TV tiene para ofrecerles y para poder compartir y recordar juntos la historia de nuestro pueblo. Vamos a comenzar este primer bloque con los microencuentros de Zulimperiale y en esta ocasión vamos a conocer una nueva historia de inmigrantes que han venido a Argentina, muchos de ellos después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Así que vamos a conocer en esta ocasión la historia de la familia Porcu. Se han instalado aquí en Soldini, en nuestra localidad y han venido de Italia hace muchísimos años atrás. Vamos a conocer esta historia. La mayoría llegó casi con lo opuesto y con la ilusión de una vida nueva. Algunos arribaron solos y siguieron solos, aunque unidos a sus paisanos. Otros, después de encontrar un lugar para vivir y un trabajo para sostenerse, mandaban por sus familiares que habían quedado del otro lado del océano. Estaban los que se casaban aquí y también los que ya venían casados. Estamos ahora con la familia Porcu, una familia de inmigrantes, un matrimonio compuesto por Doña Salvadorina y Don Juan. ¿De dónde son ustedes? ¿De qué región de Italia vinieron? Nosotros venimos de Orane y provincia de Nuboro. Eso está en la isla de Cerdeña, ¿no? Exacto. ¿Los dos eran del mismo pueblo? Los dos del mismo pueblo. ¿Ustedes se conocían en Italia o se conocieron acá? ¿Vinieron casados? No, 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 vinimos casados. Ah, se habían casado. Claro. ¿Y en qué año vinieron para acá, para Argentina? Y nosotros acá en la Argentina vinimos el año 52, el 22 de octubre. Entonces, llegamos acá a la Argentina. ¿Cómo era la situación en Italia en ese entonces? ¿Qué fue que lo animó a ustedes a venirse...? Y mire, la situación era en la época que en poco tiempo había terminado la guerra. Yo tuve cuatro hermanos bajo bandera. Y después parecía que se armaba otra guerra. Y después yo pensé, me casé y me vine acá a esta tierra. ¿Y ustedes tenían algún conocimiento, doña Salvadorina, acá a Argentina? ¿Tenían parientes, algún comentario? Mi tío, hasta acá, mis primos, Sebastián y Luis Muretto. Ah, claro. Que ellos vinieron... Sebastián llegó acá en el 50. Luis en el 51, y después llamaron a nosotros en el 52. ¿Y ustedes, allá en Italia, trabajaban en el campo o tuvieron que aprender acá? Sí, mi marido... Muchísimas cosas las aprendimos acá. Ajá. ¿Allá qué hacían ustedes? Y allá yo trabajaba en una minera. Ah, una compañía minera. Sí. ¿Y acá cuando vinieron, el campo empezaron? Cuando vinimos acá, empezamos el campo. ¿Cómo encontraron? O sea, el cambio de Italia a Argentina, con el idioma distinto, las costumbres... ¿Cómo se acostumbraron? No, 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 inseguita nos aclimatamos porque la gente de acá, al contrario, nos pedía de hablar italiano. Porque la mayoría no lo entendía nosotros. Estamos en... Nosotros encontramos tanta buena gente acá que el destaco ha sido más o menos doloroso. Por supuesto, la nostalgia duró mucho, ¿no? Pero... Y a ustedes le quedó familia en Italia, ¿no es cierto? Sí. Sí. Hermanos. Yo tenía a mi papá y a mi mamá todavía vivan. Y hermanos, él tenía a los hermanos que ahora han fallecido ya. Y ustedes nunca más volvieron a Italia. Nunca. Pero sé que hace poquito tuvieron la visita de un... Sí, sí. De mi hermano, Antonio Luis. ¿Hacía cuántos años? Ha sido una alegría... Y hacía cuarenta y pico años. Cuarenta y un años. Cuarenta y un años. O sea, qué emoción después de ver el hermano de que la última vez que lo había visto era muy chiquito. Sí, claro. Lo de Camo Comensito lo dejamos a él. No sé cómo explicar. Mi hermano que ha hecho un sacrificio tan grande, venir acá. Pero mira, es inexplicable la alegría que nos dio esos días que hemos pasado acá juntos. Y él también. ¿Y tú no tuvieron idea de volver, aunque sea a visitar? Sí, siempre. La idea siempre la tenemos. Siempre, pero... Siempre la tenemos la idea. Siempre faltó un poquito, como el eléctrico, si no se pega, no anda. Pero siempre está en la memoria, ¿no es cierto? Sí, seguro. Y cómo le costó mucho progresar acá en Argentina, fue muy duro el trabajo, ¿cómo encontraron? No, 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 no. Yo acá el trabajo prácticamente lo encontré normal. La agarré siempre bien a yo el trabajo, siempre con amor el trabajo. No tuve problema. No tuve problema ni con el trabajo que con la gente. Con la gente, como le digo, yo encontré una gente maravillosa. Y cuando dejé la quinta, entré a trabajar acá en la bodega de Francisco Parodi, claro. Y siempre, casi, casi cinco, siempre con la misma familia. Ajá. Y después tuvieron dos hijos. Claro, después tuvimos hijos. ¿Lúcio nació acá? Lúcio nació acá el año 53. O sea, cuando se vieron, ¿en usted está embarazada? Claro, claro, claro. Después de seis meses nació Lúcio. ¿Y Aldo? Y Aldo nació... ¿74? Sí, después de once años. Eh, ya, el concebido en Argentina, el otro ya venía encargado. Sí. Y tienen también nietos, ¿no es cierto? O sea, que ya la tercera generación casi acá en Argentina. Renetitas. Sí, 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 sí. Maravillosas. Hijas de Lúcio. Sí, la alegría de la casa. Así me gustaría, den un mensaje, dos palabras cada uno. Nada más. Y que la Argentina vaya adelante, y tenemos, tenemos esa esperanza. Porque tiene mucho futuro, porque la Argentina es una nación nueva. Hay mucho todo para hacer, y yo creo que cambia, y que sea una nación grandiosa, porque la gente es maravillosa. Y que todo vaya bien, ya que venimos acá, que los hijos, que vivan en un pueblo de paz, y con tranquilidad. Bueno, este, la patria mía es la Italia, pero yo quiero el argentino, ¿cómo puede volver a mi patria? Es como cuando se casa uno viejo, ¿viste? Cuando se casa, que dejan los padres. No puede decir mal de los padres, porque son los padres. Es lógico. El marido también lo quiere, así queremos la Italia y queremos, queremos la Argentina. Sí, la Argentina, la Argentina, porque tenemos dos hijos argentinos, las nietas. Porque mi familia la tengo acá ahora. Hermosísima historia de vida compartíamos recién de esta familia, la familia Porcu, instaladas acá en la localidad de Soldini. Bueno, toda esta historia contada a Fabián Monte en esta hermosa entrevista realizada para el programa Encuentros, para estos micros realizados por Zulimperiales allá en el año 1994, y emitidos en el programa Nuestro Momento. Muy bien, tenemos mucho material como este para seguir compartiendo y recordando historias de instituciones y de familias de nuestra querida localidad. Ahora sí nos vamos al primer corte comercial, pero no te muevas de la pantalla de Canal 2, porque tenemos mucho material para compartir en esta edición. Acompáñanos. Andina S.A., líder en distribución. Cumple 40 años comercializando comestibles, bebidas y productos de limpieza. Marcas de primer nivel y de conveniencia. Llegamos a todos los comercios minoristas y mayoristas. Distribuidora Andina Sociedad Anónima. Casa Central Batley Ordóñez 2415 Rosario. Sucursales Casilda, Santa Fe y Paraná. Asesoramiento y ventas 3415680100. Por retiro en sucursal, importantes descuentos. Algo bonito, calzado y marroquinería. Te ofrece calzados para dama y caballeros. Encontrarás diferentes marcas. Ring Olympicus, Jaguar, Lady Store, Savage, Citadina. También cintos, billetera, portacosméticos, pashminas, gorros y guantes. Variedad de mochilas. Incorporamos línea de carteras, billeteras morrales y sobre de la Zoreiro. Trabajamos tarjetas de crédito y débito. Y un 20% de descuento por pago contado efectivo o débito. Algo bonito. By Natalia Pupione. Estanislao López 970 Soldín. 341604 1296. Morelli Mayorista. La diosa fortuna. Casa Central, San Martín 1681 Pérez y su red de agencias en toda la zona. Molinos Indelmec. El mejor molino a viento que se fabrica en Argentina. San Martín 1832 Soldín y teléfono 490 1026. En Soy Lola te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales con todo lo que estás buscando para verte bien. ¿Qué estás esperando? Vení a visitarnos. Soy Lola. Verte bien, nos hace bien. Estudio Contable Doctora Andrea Ferracuti. Asesoramiento impositivo y contable. Días de atención. En Soldini, lunes a viernes de 16 a 19 horas. Atención personalizada, miércoles y viernes de 16 a 19 en Estanislao López 1215. Daal Alimentaria SRL. Ubicados en la ciudad de Rosario desde hace más de 20 años, nos dedicamos a optimizar procesos dentro de la industria cárnica a través de la venta de productos destinados a la conservación, preservación y fabricación de alimentos. Además, contamos con personal altamente capacitado en asesoramiento técnico. Avenida Arijón, 777 Rosario. Teléfono 341-461-3436. Encontranos en www.dalalimentaria.com.ar Estudio Ramos y Asociados. Jurídico y Contable. Seguros Generales. Gestiones y Servicios Integrales. Ramos Propiedades. Administración de Alquileres. Compra y Venta de Propiedades. Tasaciones. Casa Central. Marcos Paz 690 Fuentes. Sucursales. Sarmiento 1903 Casilda. Estanislao López 2023 Soldini. 341-213-7242. Estamos junto a vos. En cada etapa de tu vida. Cuidando lo que realmente importa. IPAM Salud. Medicina Prepaga. Actividades por el Día de la Mujer. Desde el 7 al 11 de marzo se desarrollarán distintas actividades. Muestras artísticas de mujeres donde exponen sus obras. Inauguración de un mural en Casa de la Cultura. Clases abiertas, mateadas a cargo del equipo de Acción Social, feriantes y show musical en vivos en Camping Comunal. Consulta días y horarios en las redes de Comuna de Soldini. Y aquí estamos de regreso después de este corte comercial agradeciéndoles a nuestros auspiciantes como lo hacemos semana tras semana. Muy bien y ahora sí entramos de lleno en este segundo bloque y quiero invitarlos a que me acompañen al año 2011. Vamos a compartir juntos una fiesta, una gran fiesta realizada por el Centro Tradicionalista del Relincho. Ustedes recordarán en esta ocasión vamos a compartir juntos el festejo de su décimo aniversario. Vamos a compartir esta gran fiesta. Dice que es lindo mi país paisano, si usted lo viera como yo lo vi, un cielo limpio repartiendo estrellas, la madre tierra cunando el maíz. Un cielo limpio repartiendo estrellas, la madre tierra cunando el maíz. Bueno y llegó el día, hoy 30 de octubre, nos encontramos en el Camping Comunal, en esta fiesta de destreza criolla organizada por el Relincho. Lo que pasa es que siempre uno trata de hacer las cosas mejor de lo que se puede, a veces el tiempo no le ayuda, pero no nos podemos quejar por la gran cantidad de gente que ha concurrido, tanta gente amiga de todas las localidades y pueblos bastante lejos de nuestro pueblo, que es una de las cosas más lindas y ver tantos chicos y disfrutar tanto el folclore que hemos tenido hoy acá en Soldini. Son los comienzos del nuevo año de Soldini, nosotros cumplimos 10 años y el pueblo cumple 120 años. Felices por esta fiesta Víctor, ¿cuánta gente calculan que hay hoy en el Camping Comunal? Hoy por número hay 4200 personas, superamos lo del año pasado, no lo podíamos creer, nos superó a nosotros la fiesta, no lo podíamos creer, no teníamos palabra de agradecimiento por el respeto que hemos logrado en el ambiente, gente que te llama para decirte que queremos estar con ustedes, de Entre Ríos, mira, no, no, es impresionante. Hoy me pasé todo el día diciendo gracias, 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 otra palabra no tengo. ¿Cómo fue el tema de la organización? Porque sabiendo que iban a esperar más gente que el año pasado, me imagino que se va complicando un poquito más la organización de la fiesta. Sí, correcto. Nosotros, gracias a Dios y a la Virgen, si no fuera por ustedes, las mujeres, el centro tradicionalista del relincho, no podría ser absolutamente nada. ¿Cómo colaboran las mujeres? Una alegría muy linda de tenerlo a todos, de poder llegar esto adelante, que nos va superando año a año, y la calidad de gente que estamos representando y que nos están viendo por todo lado. Agradecemos a la gente integrante de la comuna, que nos da un apoyo, pero bárbaro, en todo sentido. Y bueno, aquí estamos en la lucha para seguir brindándole a la gente, que siga siguiendo y que nos siga siguiendo, y que no perdamos la tradición. No, hoy tuvimos de todo. Tuvimos pollo a la parrilla, tuvimos choripanes como siempre, torta asada que nos dieron abasto, y los costillares lo hicieron pomada, no quedó nada. Yo no lo alcancé a probar, pero con quien me cruzaba decían que están espectaculares, no hay con qué darle. Pero bueno, es un orgullo. La fiesta de hoy, cumplir 10 años hoy con este marco, no tiene palabra. Es una cosa que, ya te digo, nos supera, nos supera. Es impresionante. Bueno, ¿quiénes fueron las bandas, los grupos invitados para esta fiesta? Olvidate. Un montón, no se pueden nombrar todas. Bueno, nosotros habíamos dicho que teníamos algunos cantores de folclore, que no estaban en cartelera, que iba a ser sorpresa. Uno fue Brian, posiblemente tengamos otra sorpresa que si termina de actuar en otro lado, va a venir con nosotros acá para actuar él. No va a cantar mucho, una o dos canciones, un cantor de folclore muy lindo, pero no sabemos si va a dar tiempo. Bueno, tuve Micaela Geloncho, Marisol Martínez, Javier Palavecina, Cimarron. Bueno, ya se nos olvida, se nos olvida. Aparte, toda la gente que quiso participar, pudo cantar y luego que vinieron a bailar, también pudieron bailar. Lo hemos hecho bailar, participa todo el mundo. Ya lo estamos invitando para el 30 de octubre del año que viene, que todos los 30 de octubre hacemos la fiesta de esta. Y fiesta de caballo, hacemos el 25 de mayo, donde juntamos todos los gauchos, solamente Destreza Criolla, que lo hacemos. Yo quiero agradecerle a ustedes porque estuvieron dando una mano terrible, terrible, y eso no tiene precio, no tiene precio. Aquí Quino Sánchez, Andrés Mena, pero ustedes en el cable nos dieron una mano terrible. No, no, estamos para eso, así que bueno, nosotros agradecidos. Ni hablar ustedes con el cable, con la mano que nos han dado, y que nos disculpen la gente que no nos podemos acordar en estos momentos, pero son muchísimas gente que colaboran con nosotros, y están firmes al pie y a la par nuestra. No me quiero olvidar la FMX de Soldini, también, a full, a full. Así que gracias, terrible, FMX Soldini. Se lo merecen, buena gente, a seguir disfrutando, a seguir gozando de esta fiesta. Suerte. Chau, chau. Gracias a ustedes y a todos. Bien, y allí compartíamos este hermoso festejo de los 10 años del Centro Tradicionalista del Relincho, allá en el año 2011. Este centro con buena gente, con muy buenas obras, buena caridad, que han hecho siempre. Y bueno, allí estábamos nosotros, con las imágenes en este programa de pasado-presente, compartiendo con ustedes este gran festejo. Muy bien, y ahora sí, nos vamos a un nuevo corte comercial. No te muevas de la pantalla de Canal 2 y te pido que te quedes también esta noche por la pantalla de Canal 2, porque como todos los martes a las 23 horas, en el programa Calendario Deportivo, Ariel Almeida te muestra todo el material de deporte que la producción de Soldini TV tiene para vos. Desde hace mucho tiempo atrás lo compartís en ese programa. Calendario Deportivo, hoy a las 23. Nuevo corte comercial y enseguida volvemos con más pasado-presente. Andina S.A., líder en distribución. Cumple 40 años comercializando comestibles, bebidas y productos de limpieza. Marcas de primer nivel y de conveniencia. Llegamos a todos los comercios minoristas y mayoristas. Distribuidora Andina Sociedad Anónima. Casa Central Batley Ordóñez 2415 Rosario. Sucursales Casilda Santa Fe y Paraná. Asesoramiento y ventas 34156 80100. Por retiro en sucursal, importantes descuentos. Morelli Mayorista, la diosa fortuna. Casa Central, San Martín 1681 Pérez y su red de agencias en toda la zona. Molinos Indelmec, el mejor molino a viento que se fabrica en Argentina. San Martín 1832 Soldini, teléfono 490 1026. Cabañas Las Hermanas Abril y Violeta. En Complejo Termas de María Grande. Naturaleza y confort en un mismo lugar. Piletas, juegos para niños, paseos. Alquileres hasta 6 personas en el mejor lugar del complejo. Cabaña Totalmente Amoblada. Televisión Plana. Wi-Fi en Complejo. Vivi tus vacaciones con la tranquilidad y la seguridad que te mereces. Cabañas Las Hermanas Abril y Violeta. Consultas e informes. 341-604-1296. 341-618-2624. María Grande, Entre Ríos. Cuando te decimos que transformamos tus espacios en eso que tanto soñaste, no te mentimos. Amelida Moblamientos diseña y construye muebles a tu medida. Cocinas, placares, vestidores y todo para tu hogar. Amelida Moblamientos. Tu diseño con estilo. Showroom Stanislao López 1184 Soldini. 490 1888. En Soy Lola, te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales con todo lo que estás buscando para verte bien. ¿Qué estás esperando? Vení a visitarnos. Soy Lola. Verte bien, nos hace bien. Felipel y Coceto Sepelios. Ofrecemos salas velatorias de primer nivel con equipamiento completo, brindando un servicio de sepelio de excelencia, con sectores privados que contribuyen a crear un ambiente de tranquilidad y contención. Atención las 24 horas. Servicio de cafetería y azafata. Wi-Fi y cobertura médica. Área de servicios. Pérez, Soldini, Zavalla y Coronel Arnold. Felipel y Coceto. 0341-495-3128. No te quedes con las ganas de una buena picada. Señora Picada. Almacén de sabores y delicatessen. Un lugar donde podés encontrar gran variedad de enfriambres y quesos regionales. Picadas Gourmet. Patio Cervecero. Nuestros productos son cuidadosamente seleccionados para llevar a tu mesa lo mejor de la región. Te llevamos tu pedido a domicilio. Soldini, Pérez, Álvarez. Señora Picada. Almacén de sabores y delicatessen. Ecuador 251 Soldini frente a la Escuela Falucho. Pedidos 341-352-6394. Buscarnos en Instagram y Facebook. Estamos junto a vos. En cada etapa de tu vida. Cuidando lo que realmente importa. IPAM Salud. Medicina prepaga. Daal Alimentaria SRL. Ubicados en la ciudad de Rosario desde hace más de 20 años, nos dedicamos a optimizar procesos dentro de la industria cárnica a través de la venta de productos destinados a la conservación, preservación y fabricación de alimentos. Además, contamos con personal altamente capacitado en asesoramiento técnico. Avenida Arijón 777 Rosario. Teléfono 341-461-3436. Encontranos en www.dalalimentaria.com.ar Educación en Santa Fe. Se iniciaron las mesas territoriales 2022 del programa Todas las chicas y los chicos en la escuela aprendiendo. El viernes 25 de febrero, la comuna de Soldini fue sede de dicho programa con la presencia de la subsecretaria de educación primaria Nancy Alario y donde más de 50 personas se dieron cita desde las 9 de la mañana en el Club Alumi. Este acuerdo tiene como objetivo una escolaridad plena 2022. Tercer y último bloque en pasado presente. Y bueno, aquí estamos para seguir compartiendo más material que tenemos para ofrecerles de hace años a esta parte. Y nos vamos a ir al año 1994. Y por supuesto las cámaras de Soldini TV, de la producción de Soldini TV, siempre han estado en cada festejo, en cada conmemoración. Y en esta ocasión vamos a compartir juntos más material que tenemos de la inauguración del Centro de Jubilados Crecer. Allá en el año 1994, esta fiesta pasaba en el Club Liceo. La compartimos. ¡Gracias! 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 Bueno, allí estamos viendo ya algunas imágenes del baile. ¿Cómo se están divirtiendo los jubilados? La verdad que la pasaron bárbaro a Ariel ese día. Y tenemos que, o sea, no podemos anticipar, pero hubo elección de reina. Hubo elección de reina, sí. Después vamos a ver seguramente en alguna parte las imágenes que fue a filmar Pancho el día domingo. Se realizó en el Club Atlético Liceo Argentino con un marco de público importante. Sí, la verdad que muchísima gente se ve. Y todo lo recaudado en este almuerzo es a total beneficio del Centro de Jubilados Impresionados Crecer, que aún todavía no tiene su local propio. Así que, bueno, van a tratar de lo posible, con la ayuda, por supuesto, necesitan todavía ayuda de todos para tener su edificio propio. Allí lo vemos a Ercilio Pedro Llancerra, muy amigo de todos los jubilados, de algunos jubilados de la localidad de Soldini. También estuvo presente en el almuerzo. Qué bien. Bueno, estuvo dirigiéndolo muy bien Rodolfo Carlini, el papá de Betina. El papá de Betina, exactamente, toda la parte de la fiesta en sí. Bueno, a ver lo que dice Ercilio. Muy aprovecho. Yo pasé muchos años de mi niñez en un pueblo vecino que es pueblo berta, que es Rolá. Y pensaba, ¿quién son ustedes? Los italianos, los españoles, los yugoslavos, rusos, los alemanes, los que hicieron a este país el país que hoy nosotros vivimos. Fueron los apellidos de ustedes, aquellos inmigrantes que vinieron a hacerse en América, que trabajaron en esta tierra y fueron conformando a lo largo y a lo ancho pueblos, villas, ciudades. Y les paga mal la Argentina. Les paga mal producto de que los argentinos nos creemos los más píqueros del mundo y somos los más tontos del mundo. Y entonces ustedes, los jubilados y pensionados, tienen que soportar alegremente y estoicamente un final de la vida que no son merecedores. Ustedes se merecerían un montón de cosas más lindas. No tener que peregrinar detrás de un servicio médico o sufrir por un trámite jubilatorio o hacer esta fiesta de un acto inaugural y quien tendría que estar acá representando al PAMI por algún motivo X, no está con ustedes. ¡Aplausos! 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 Bueno, y allí ya tenemos a la reina de los jubilados, ¿eh? De los jubilados en la localidad de Sardini. Así es, Ariel, es la señora Herrero. Es la señora Herrero. María Herrero, sí, 94 años. Hace poquito, ¿ustedes recuerdan? Le hicimos una nota por los inmigrantes. Sí. Bueno, allí la van a llevar, seguramente felicitada por todos los jubilados. Ya subió al escenario y la van a coronar, ¿eh? A ver quién le pone la corona. Se la va a poner... Bueno, se la va a poner la madrina del centro de jubilados impresionados. Amanda Parody. Amanda Parody. Le mandamos un saludo, siempre nos ve, ¿eh? Seguro, sí. Le mandamos también un saludo a Doña María, ¿eh? Qué guapa, la reina. La reina. La tiene con un saludo. Se lo merece. Hermoso festejo compartíamos allí en la inauguración del centro de jubilados Crecer. Y bueno, con reina y todo. ¿Qué me cuentan? Bien ahí, muy bien. Ahora sí llegamos al final de este programa. La verdad que fue un placer poder compartir un nuevo martes con todos ustedes. Que me hayan acompañado. Y bueno, ustedes ya saben, los espero el próximo martes, por supuesto. Como siempre, a las 14 horas por Canal 2 de Álvarez Cable Hogar. Y si no, su repetición el mismo martes a las 19.30 o los viernes a las 15.30 horas. Nos volvemos a encontrar la semana que viene. Que tengan una muy linda semana. Gracias por acompañarnos. ¡Gracias! ¡Gracias!